¿Cómo están mi gente querida? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rafa al Volante. En este capítulo pasan cosas interesantes, pasan cosas distintas, algo que no estamos acostumbrados en el canal. Siempre probamos autos nuevos, sí, de vez en cuando les muestro arreglos que hago en mi auto también, tips de mecánica, tips de mantenimiento, pero en este caso lo que vamos a hacer es manejar mi auto y manejarlo a fondo. Vamos a probarlo aquí en Leyva, como verán en el capítulo anterior, se los dejo por ahí, cambiamos la suspensión del auto, pusimos amortiguadores nuevos, casoletas, espirales también, bajó un poquito la altura, así que vamos a probar cómo se comporta en este caso, estamos en el Autódromo Internacional de Leyva, en San Antonio. Así que aquí vamos a probarlo a fondo y ver ahí cómo se comporta y cómo ha cambiado respecto a cuando lo compré, que cuando, dos meses después de que lo compré, yo vine a probarlo y ahora vamos a ver qué tal. Así que démosle, a fondo nomás. Aquí comenzamos a revisar todos los pits, son alrededor de 40 autos que van a estar corriendo hoy día, y vamos a hacer un pequeño vistazo ahí a todo lo que hay. Alfa Romeo Mito, GTI, Megane RS, STI, por ahí tenemos dos Clio, creo que uno es 1.6, el otro es el 2.0, el Sport, 350Z, un Honda Civic también, bien preparadito para carrera. Por acá vemos, por supuesto, Silvita, Silvita es el auto mío, para los que a lo mejor no seguían el canal desde antes, es un Nissan 240ZX año 93, con su motor original, 2.4, alrededor de 160 caballos, lo único que he hecho es ponerle espirales, llantas y el resto ha sido mantenerlo totalmente original, así que vamos a ver ahí cómo se comporta. Por aquí tenemos un Escoba Fabia también, bien preparadito para pista, un Civic, otro Civic, por acá un Miatita, miren, con los foquitos levantados también, de Seba, B-16, infaltable en nuestra cultura tuerca chilena, un lindo B-16 preparadito también para la pista. Por acá va otro Golf MK4 en este caso, un 106, otro Golf MK4, por ahí van también GTI, un S3, Mustang, por acá otro S3, oye, este está preparadísimo también, acá vemos un RX-7, que también es interesante, de Tavilo, ese yo recuerdo, lo he visto muchos años atrás también corriendo en otros autódromos, otro Megane RS en este clásico color amarillo de la marca, precioso, realmente muy muy bonito. Por acá vemos un 206RC, también, bien bonito, ¿cómo está ahí compa? Otro STI, vienen por acá entrando a pista ya. Estas son las tandas que vamos a ver, son alrededor de 6 grupos, que vamos a dividirnos ahí por tiempo, así que vamos a ir probando en un entorno seguro, por supuesto ahora está empezando el día, está muy feo, como pueden ver, hay bastante neblina, está el piso mojado, así que vamos a partir de menos a más, partiendo tranquilito y después vamos a ir avanzando. Aquí tenemos un autazo también preparado para carrera de Motor Tech, espectacular. Aquí vemos un Silvita también, un S15, precioso. Este es un Camaro que también está ultra preparado para carrera, pero completo. Tiene jaula completa, solamente una butaca y todas las preparaciones aerodinámicas para poder exprimirle el máximo a esa plataforma. Por acá vemos también un 350Z, que si no me equivoco este tiene un V8, espectacular. Muy, muy brutal. Yo he visto al piloto por ahí entrenando en simulador también. Vemos acá un Audi, un TT, de la primera generación. Lindo auto, que en este caso lo vemos ahí con un ploteo también. Por acá otro V16, espectacular. Me da mucho gusto ver estos modelos en pista. Mustang, también, no habíamos visto antes en este line-up de hoy. Son hartos autos, ven. Desde allá venimos. Y Mustang, acá un Skoda Octavia. Ya, lindo auto, muy potente, muy eficiente también. Un Celica, que está muy interesante. Tiene algo ahí de delivery tipo Castrol, que era lo que se usaba en esos años, digamos. Un Prelude, otro GTI, en este caso. Y por último un GR Yaris, que también está algo preparado. Vemos ahí llantitas, neumáticos. Bien interesante todo lo que vamos a ver en este día de carreras. Oye, a la pista siempre con casco. Yo corro con ese, que lo estoy justamente en proceso de restauración. Está bien feito, pero cumple su función. Por aquí va a ir mi viejo de copiloto en la primera tanda, con su casquito también. Y yo con mis clásicos guantecillos, para cuidar el volante y para agarrarse mejor. Ya, sirven los guantes. Así que ese es el equipamiento estándar. Oye, esto es anécdota para la talla. La patente no se me pegó porque el día está súper húmedo. Entonces hubo que ponerle pitilla nomás, ¿ah? A la vieja usanza. Vamos. Primera vez en pista con la subtenuea. Ah, mira, y ahora sale también probando la pista de nuevo por primera vez. Con sus retoques. Está bastante mejor que la última vez que ha entrado en el programa. Ah, y también estamos probando. Se me había olvidado. El upgrade de frenos que le hice de... Los flexibles de metal. Mejor que la otra vez, pero igual... No, no es pomposo, pero no tiene mucha fuerza. El problema es que los calibres son chicos. Vamos a hacer pasar este GTI. Pase, pase, pase. Ahí, ya frena un poco la onda. He, 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 he. Vamos, esta vuelta sale. Vamos, esta vuelta sale. Vamos, esta vuelta sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los espirales de verdad que generan un comportamiento mucho más predictivo, predecible del auto De verdad que se siente mucho más neutro, es muy difícil perder el control De verdad que sí, como ustedes vieron ahora, o sea, se me fue la cola, derrapamos un poquito Pero aún así, el auto se siente totalmente controlable Y yo creo que es lo más importante, se ganó en eso, se ganó agilidad sin duda alguna Así que estoy muy, muy contento con este nuevo upgrade para el Silvita Creo que no afecta su originalidad Esto, perfectamente reversible en caso de que quiera volver a la altura real A la original, digamos Y ganamos mucho performance Que es lo importante, ¿no? El performance en este auto Mi gente, este track day acaba de llegar a su final Probamos el Silvita, como ya les conté Realmente me gustó muchísimo el upgrade que le hicimos Este cambio de esquema de suspensión Con sus espirales, con amortiguador y casoletas nuevos Y sumado a las otras cositas que le hemos hecho Los bujes de poliuretano Los flexibles de freno, también metálico Realmente quedó casi perfecto Casi perfecto De a poquito vamos ahí Tratando de mantener la originalidad Pero agregándole un poquito de performance Así que, si quieren saber más de este auto O de cualquier otro Ustedes saben Estamos haciendo videos en lanzamientos de autos nuevos Yendo a eventos Absolutamente todo Creando cultura automotriz Tratando de fomentar el amor por los autos Porque ustedes saben Aquí Aquí nos gustan los autos Cuídense mucho mi gente Acuérdense de suscribirse También Activar la campanita, por supuesto Síganme En Rafa al Volante Todos juntos Y por ahí nos vamos a estar viendo Que estén súper bien Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video Chau, chau Chau